Ya es hora de que se sepa de que toda la transferencia. Caminando llegó el ex coronel Elidio Espinosa hasta la sede de la Municipalidad Provincial de Trujillo para participar de la entrega de transferencia de documentos que registran avances de obras, proyectos y trabajos realizados por gobierno de César Acuña y Gloria Montenegro a la cabeza de esta provincia. Tras su encuentro con Gloria Montenegro, luego de una hora detalló que ya ha sido entregada el acta para la formalidad de ley, así como la resolución de alcaldía. Como dice la ley, todo está escrito, no hay nada nuevo, simplemente es cumplimiento y en nuestro país muchas veces lo que falta es cumplir la ley. Nosotros hemos dicho que vamos a desarrollar nuestra labor municipal dentro de la ley y eso es lo que pedimos a los ciudadanos, respetemos la ley, respetémonos unos a los otros porque nuestra sociedad necesita orden, disciplina y respeto mutuo. Van a ser 15 subcomisiones porque ustedes conocen la amplitud de todas las dependencias y en su momento se va a conocer de acuerdo a los plazos de ley. Tienen ellos para entregar la información hasta el día 10 de diciembre de todas las dependencias y la gestión entrante vamos a tener 10 días en nuestro poder la información para poder verificar, cotejar. Tras pedido de cadena perpetua por el Ministerio Público de Guaura respondió. Y han pedido que se investigue en el Distrito Judicial de Guaura. No es que lo están pidiendo ahora. 18 fiscales desde hace 7 años lo están pidiendo, no es novedad. Pero acá estamos. Las personas honestas, que es la gran mayoría en el Perú cuando en nuestro país cumple su deber, estamos sujetos a todo, miremoslos a otras personas. No es un tema personal. La Constitución es clara. Mientras el órgano jurisdiccional no emita una sentencia judicial condenatoria, todos somos inocentes, no pongamos adjetivos. Gracias.